svm tv es tu canal síguenos buenos días gran pueblo de llenea ecuatorial intentando cumplir esa especie de promesa que hicimos que de que de vez en cuando conectaríamos de nuevo para charlar y cambiar impresiones quiero cumplirlo hoy hace unos cuantos años me invitaron para celebrar aquel famoso 3 de agosto de 1979 cuando el que me metió en la cárcel en 1976 me sacó de la cárcel para animar el golpe de estado que llamaron de libertad y me ofrecí para animar a nuestro pueblo pensando que la alegría y la libertad había llegado no hace falta explicar que no ha sido posible después de tanto servicio me vi obligado y además decidí exiliarme para no sumarme a la tragedia en la que estaba metido mi pueblo estamos en el mes de agosto y después de 45 años qué trágico alguien me dijo simplemente tres años después del golpe de estado y después de exiliarme me dijo es necesario que crees un partido político un partido que resulte la alternativa la alternativa a la situación que hay en llenea ecuatorial no un movimiento unión de sociedad convergencia no partido con ideología clara claramente definida yo decidí por la democracia cristiana porque es un proyecto político con ideología humanista cristiana yo lo elegí a partir de entonces empezamos a funcionar y lo hice pensando en aquel pueblo que yo conocía un pueblo profundamente cristiano profundamente humano profundamente trabajador de sus fincas trabajador de sus derechos absolutamente entregado en la formación en la preparación de cara al futuro y ese es el partido del progreso partido del progreso integrado o por lo menos dentro de la ideología democrática cristiana los problemas que ha tenido ese partido primero han sido que bueno cinco meses de la presentación del partido del progreso y en el ecuatorial teníamos en nuestras listas 65 mil afiliados que hay años sin la más mínima diferencia ni a no bonés ni 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 fan ni conde ni ni crió todos se aglutinaron en el partido del progreso lo cual hizo muy grande este partido y creo que asustó al régimen eso obligó al régimen al reventar la sede del partido del progreso y llevarse la lista de los afiliados a su casa. Primer gran desencuentro entre el régimen y el Partido del Progreso. Este es un acontecimiento que sucedió. Ha habido otros, como el del CI, pues bueno, que ha sido claro de que al régimen no le gustaba en absoluto que alguien destacara en el país. Yo, en este momento y en este mes de agosto, me encuentro con varios acontecimientos, que realmente me traen mucha preocupación. Ayer vi como a un policía, que dicen que lo habían robado, había robado unos envases de petróleo y que lo machacaba la gente que lo habían pillado. Yo lo oí como gritaba, y gritaba tan fuerte como yo cuando yo estaba en la cárcel en Blackbeast y primero en Bata. Esos mismos gritos son los que escuché cuando vi la imagen que mandaron ayer. Yo dije, ¿cómo es posible que 45 años después siguen las cosas exactamente igual de trágicas, de dolor, de tragedia para nuestro país? El cambio, evidentemente, es absolutamente necesario. Antes de este acontecimiento, viví el tema de la tragedia de Anobón. Anobón es un mundo especial. Para mí, porque cuando fundé el Partido del Progreso y lo llevé a Guinea Ecuatorial, aquello se llenó. La célula anobonesa del Partido del Progreso era tan importante que nunca me olvidaré de nuestro querido Eusebio Alabao. En esos momentos no sé en qué situación se encuentra, pero la tragedia que está viviendo el pueblo de Anobón me hace un principio como en los grandes acontecimientos tristes guardar un profundo silencio, porque el dolor profundo es más fuerte que las palabras que tú puedas decir en un régimen donde si defiendes a alguien es que le estás condenando precisamente. Posiblemente eso es lo que ha hecho que yo guardase silencio, pero un respetuoso silencio por el dolor que me producía ver lo que pasaba con el pueblo de Anobón, que tanto valoró y dio peso al Partido del Progreso. Quiero solidarizarme de lleno con este pueblo, con este dolor, sobre todo con los que están metidos en la cárcel, cuyo futuro, como el de cualquier preso de Guinea Ecuatorial, nunca se sabe cuando se producirá. Hay un detalle que quiero dejar claro. Si hay un preso por el que la gente fuera grita y se pelea, parece que esto hace que el poder, los que le han metido en la cárcel, sean más duros. Si dejas sin decir nada por él, pues parece como si le tienes abandonado. Pero si peleas por él, como no sea una fuerza muy superior al régimen, que haga que lo saquen de la cárcel, parece que lo toman los que digilen a los presos, lo toman como si fuera una provocación, como si estuviéramos denunciando a los que le han metido en la cárcel. Por eso tengo que reconocerlo. No hablo de mi vicepresidente. La experiencia que tengo cuando yo estaba en la cárcel me decían, ¿por qué tu vicepresidente, entonces, Armengol en Gonga, habla tanto de ti en España? ¿Por qué no viene aquí a acompañarte a la cárcel? No me gustaría que dijeran lo mismo a mi querido vicepresidente Salvador. Por eso mi silencio terrible y profundo y doloroso. Hay un asunto que me parece claramente digno de expresar. ¿Por qué Severo Moto no vuelve a Guinea Ecuatorial? Después de la fundación del Partido del Progreso, Severo Moto viajó a Guinea Ecuatorial en 1988, después de haber fundado el partido en 1983. Volví a Guinea Ecuatorial para pedir la legalización del Partido del Progreso. Un profundo silencio me rodeó, lo mismo que me rodeaban los milicianos que enviaban para que me vigilaran. Volví a Guinea Ecuatorial en 1992. Llevábamos el proyecto de salida institucional al régimen. El actual presidente le puso el nombre de ensayo democrático a la ecuatorianiana. Yo no sé qué es eso. El proyecto de salida institucional al régimen se pifió porque eso de democracia a la ecuatorianiana yo nunca lo he entendido. Entonces, aquello se perdió. Pero desde luego fui la tercera vez, en 1992, legalizaron el Partido del Progreso con gran ruido popular. Pero a partir de entonces hay un detalle claro. Todo el problema del actual presidente de Guinea Ecuatorial es conseguir que Severo Moto no sea presidente del Partido del Progreso. Que lo ha ensayado con mi primer vicepresidente en Guinea Ecuatorial, Tomás Bochacú. Le pidió que me quitara a mí el presidente y que él fuera el presidente del Partido del Progreso. Para ver cosas de niños, hombre. Y resulta que cuando viene la comunidad internacional a financiar los partidos para las elecciones del 93, el presidente actual y su ministro del interior, Julio Ndoganamangue, presentaron un proyecto del Partido del Progreso, Facción Bochacú. La comunidad internacional dijo, no venimos a financiar facciones, venimos a financiar partidos. Y ahí terminó Bochacú. Pasan unos años, o casi unos meses, o bien, el actual presidente pide que Basile Abad se haga con el Partido del Progreso. Basile Abad prepara un gran documento, lo presenta a los miembros del partido. Los miembros del partido no solo dicen que no, sino que revientan y queman el documento. Unos años después, se propone a Don Simplicio para que lidere el Partido del Progreso y que displace a Severo Motto. Hay una gran reunión en Barcelona donde vivía Simplicio, donde todos los reuniones dijeron, no señor. Más tarde, Donato, Don, cofundador del Partido del Progreso, se presenta diciendo que se hace con el Partido del Progreso. Yo le dije, adelante, como miembro del gobierno del exilio creado por el Partido del Progreso, tienes derecho a seguir en el partido o hacerte con el partido porque eres cofundador. Sometido a este proyecto a votación, todos de forma absoluta y total dijeron, no. Bueno, la última que tenemos ahora es que, nuevamente, a mí, no sé, por eso los jenianos nos reímos cuando más trágico es el asunto. Yo me río de un quinto proyecto del actual presidente de Guinea Ecuatorial que pide a Armengol Engonga, vicepresidente del Partido del Progreso, que se haga con el Partido del Progreso, si querían los intermediarios, si querían aceptar la transición democrática que el Partido del Progreso presentó. Y les promete una cantidad de dinero, yo no sé si se los ha dado o les ha dado parte y están disfrutando la otra parte. Es decir, ¿qué miedo tiene el señor actual presidente al Partido del Progreso? Yo no llego a mí, yo soy tan humano como él, a lo mejor, pues de diferentes pensamientos y de diferentes, yo no sé qué ideología tiene el actual presidente de Guinea Ecuatorial, yo soy demócrata cristiano. Pues cinco peticiones y propuestas para que se me eche del Partido del Progreso. Yo recuerdo, todavía estando en Guinea, el embajador John Bennett americano me dijo, el señor, este actual que está ahora en el gobierno, en el poder en Guinea Ecuatorial, quiere matarte. Lo que pasa es que no quiere hacerlo, no quiere hacerlo aquí en Guinea, quiere hacerlo, quiere que te marches de Guinea Ecuatorial porque le estorbas. ¿Qué estorbo le hice a Obian con su partido? Tres veces he ido a Guinea Ecuatorial para formalizar y quedarme en Guinea Ecuatorial. Yo iba desde España a Guinea Ecuatorial con mi pasaporte gineano, en tres ocasiones. La cuarta vez que he intentado ir a Guinea Ecuatorial, donde yo solía dejar el partido, el pasaporte gineano, me dicen que ya no está ahí, en la dirección de asilo aquí en Madrid. Y me llegan noticias, desde Guinea, el partido, tu pasaporte está aquí, lo han traído al presidente. Desde España me confirman que mi pasaporte gineano, con el que yo entraba en Guinea Ecuatorial, un ministro de Asuntos Exteriores, don Miguel Ángel Moratinos, llevó mi pasaporte, lo recogió, o del asilo, o de la audiencia nacional, o del sitio en el que me llevaban para juzgarme en España, lo llevó al actual presidente. ¿Se acuerdan de este nombre? A quien el actual presidente de Guinea Ecuatorial entregó 15 millones para que montara mi asesinato, lo presentó a la Guardia Civil Española. La Guardia Civil le pidió que le firmaran el documento donde se los obligaba a matar a Severo Motto. La Guardia Civil se negó, porque el ministro tampoco quiso firmar. Y al final encontró a un miembro de los servicios secretos de españoles que me llevó a Croacia secuestrado. Y en Croacia, los croatas dijeron, no, parece que te conocemos a través de internet y a través de todo tu trabajo. Y hemos hecho consultas, no te vamos a matar. Bueno, pues esto es lo que somos. Presidente, primero fundador, claro, y después presidente del Partido del Progreso. Esto es algunos detalles de lo que ha sucedido conmigo y naturalmente con mi partido. Y esto es lo que hace que Severo Motto, que nació en Guinea Ecuatorial. Naturalmente que estudió prácticamente toda su vida en España, pero que quiere volver a su país. Y resulta que un detalle tan fino como su pasaporte no le permite volver a Guinea Ecuatorial, porque evidentemente llega y dice, pasaporte, no lo tienes, pues has entrado en Guinea Ecuatorial de forma ilegal. ¿Qué le cuesta al régimen cogerme y meterme por tercera vez en la cárcel? Quiero decir que aquellos que puedan dudar, no, si está en España, esto ya está disfrutando. Yo no sé quién disfruta si el que está en España, en las condiciones en las que estoy, que prácticamente me considero preso en España. Si no me han matado, ni siquiera lo sé por qué. Pero también se lo agradezco a los croatas. Es decir, que no haya dudas, porque cuando hay dudas se dicen cosas tremendamente duras y fuertes. No sé si inspirados por el régimen o porque cada uno quiere decir lo que quiere decir de Severo Motto. Severo Motto, su proyecto es volver a Guinea Ecuatorial. La edad evidentemente te empuja a ir a encontrarte con los tuyos, tanto a nivel político como a nivel familiar. No lo puede hacer simplemente porque, como lo hacía antes, ahora ya no lo puede hacer porque mi pasaporte está en manos del actual presidente de Guinea Ecuatorial, llevado por un ministro de asuntos exteriores del gobierno de España, donde estoy exiliado. ¿Creen ustedes que estoy a gusto? Exiliado en España, a lo mejor exiliado me hubiera estado a gusto, pero me siento tremendamente preso. Estas informaciones quiero que las tengan como algo tremendamente serio, no de imaginación. Uno de los grandes problemas que tiene Ovián con Severo Motto y con el Partido del Progreso es que le ganamos las elecciones de 1995, elecciones municipales. Ganamos las elecciones, le batimos al presidente y al partido PEG. PEG. El señor militar, salido de Zaragoza, pues dijo simplemente eso. Pues venga, no, pero ¿quién nos va a entregar el poder? Y se quedó con los ayuntamientos. Y yo retomé el exilio, porque no tenía sentido estar ahí. En fin, mis queridos compañeros, tanto del partido, especialmente del Partido del Progreso, porque sé que está hinchando vuestros corazones. El Partido del Progreso se lleva en el corazón. Ante la situación de prohibición, hay una duda. ¿Por qué les puede haber prohibido el Partido del Progreso en Guinea Ecuatorial? El presidente de ahí sigue empeñado en que quitan a Severo Motto. Si ya, vamos a ver, cuando nombren a otro, por ejemplo, al último que ha propuesto, ¿le entregará el partido? ¿Ese partido seguirá siendo Partido del Progreso, demócrata cristiano, o será uno más de los que bien tiene metido en su bolsillo en Guinea Ecuatorial? Haciendo caso a mi pueblo, creo que hago bien en decir, no señor, por engaños, no entrego el partido a nadie y sigo protegiéndolo. Y segundo, una palabra muy fuerte. Si sé que hoy abandono el Partido del Progreso, y hoy bien abandono a Guinea Ecuatorial, a la dictadura, os juro que lo hago. Pero mientras abandonar el Partido del Progreso, sea obedecer a este de Guinea, yo no lo haré nunca. Mi querido partido, me despido de vosotros, mi querido pueblo que os sumasteis al Partido del Progreso, os diré siempre la misma frase. ¡Síguenos! SVMTV es tu canal. ¡Síguenos!